Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet. Comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV, con más noticias para compartir. La Expo Rural 2015, bajo el lema Un Encuentro entre el Campo y la Ciudad, se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio de la Asociación Rural de Maipú. Contará con espectáculos, están, comidas típicas y el tradicional remate. Estamos muy contentos trabajando este año, con muchas expectativas, como todos los años, a pesar de que la situación que hoy está viviendo, el campo, por el tema del agua y demás, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y es una fecha que ya se ha instalado, ya hace 5 años y bueno, trabajamos para que en esa fecha podamos juntarnos y disfrutar esos 3 días. Claudia, creo que un año también les pasó algo muy parecido, donde las aguas llegaron casi hasta cerca de nuestra zona y también estuvieron ahí dudando un poco si es así o no, ¿no? Sí, así es, el año pasado. El año pasado nos pasó eso y bueno, gracias a Dios, nos salió el sol, nos acompañó y pudo cambiar el ánimo de la gente también. Y pudimos demostrar, bueno, el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Cada vez sumamos más, ¿no?, integrando a la gente de la ciudad con el campo, porque como bien sabemos, tenemos un destacado remate, ¿no?, de cabañas reconocidas, que está a cargo de Galarraga y Yoldi, y bueno, y esto que acompaña todo el área comercial, que acompaña tanto como para ese sector, y incluimos también la gente de la zona. Vemos que el público de Maipú está muy interesado en participar y en todo lo que se le propone lo hace con mucho entusiasmo. Entonces, eso suena muy bien, eso estamos muy contentos de que, bueno, como dice el eslogan, el encuentro entre el campo y la ciudad se vea manifestado en ese fin de semana en la exposición. Bueno, comentame cómo tienen que hacer los expositores, si todavía se pueden seguir inscribiendo, y cómo lo tienen que hacer. Bueno, se pueden acercar a nosotros a nuestras oficinas, o llamar por teléfono, o nuestras redes sociales, por nuestras redes sociales también les contestamos, por Twitter o por Facebook, y por mail, o sea, todos los medios que crean posible, se pueden acercar, solicitar su espacio, de qué manera pueden llegar a estar participando, que nosotros estamos acá como para sugerirle alguna alternativa. Mirá, te cuento un poquito. El viernes es la inauguración de la muestra de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, la inauguración sería las 10 de la mañana. Después está la inauguración oficial, que es el sábado. Y el domingo, el sábado también está el remate. Por ahí te estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el sábado está el remate. Y el domingo, a las 7 de la tarde, finaliza la muestra en sí. Tenemos un área gastronómica, que está acompañada por un escenario, que, bueno, durante el día sábado y el día domingo, hay diferentes espectáculos. Ya te los confirmaré en la próxima visita que tengamos oportunamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros 20 de septiembre, 11 horas Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta El viernes 28 de agosto se desarrolló la etapa interregional de los Juegos BAS 2015 en el Polideportivo Municipal. En esta instancia se definen los equipos que le clasifican a la final provincial a disputarse en Mar del Plata. Por tal motivo, los representantes locales en la ciudad feliz serán los equipos de menores, cadetes y juveniles masculinos que pertenecen al Instituto Presbítero Mauro Golé. Hola, buenos días a ustedes. Sí, como bien decías vos, arrancó la jornada con el primer partido que fue de menores damas donde jugó representando a Maipú el Instituto Presbítero Mauro Golé y por el lado de Mar del Plata el Colegio Gutenberg, más conocido como Hacha. Fue triunfo el equipo de Mar del Plata, así que eso le permite acceder a lo que va a ser la final provincial ahora en el mes de septiembre, justamente en esa ciudad, en Mar del Plata. Es la etapa interregional de los Juegos VA 2015. A continuación se va a llevar a cabo el partido de cadetes damas donde se van a volver a enfrentar Maipú y Mar del Plata, las mismas instituciones. En el caso de las chicas de Maipú, que son del Instituto Presbítero Mauro Golé vienen también acá lo que es la escuela municipal. Y después sigue el último partido de mujeres, que es el de juveniles donde juega Madariaga con el Colegio Jesús Obrero de Mar del Plata. Una vez que terminan los tres partidos de mujeres, arranca la tira de varones donde juegan en menores Maipú y Mar del Plata y en cadetes y juveniles Maipú y Necochea. Vamos a estar todo el día llevando a cabo los partidos, así que tenemos una jornada extensa. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. El sábado 29 de agosto se llevó a cabo en Santa Clara un encuentro de escuelitas de fútbol en donde participaron equipos de la Escuela Municipal de Deportes a cargo de los profesores Joaquín Sosa y Juan Manuel Ferrer. La jornada se desarrolló en el polideportivo Camet Norte, donde estuvieron presentes equipos de Viboratá, Coronel Vidal, General Guido, Labardén y Partido de la Costa. Estuvimos en el estadio de la Costa, en Santa Clara, en un encuentro de escuelitas de fútbol para diversas categorías que iban de la categoría 2003 hasta la 2008. Participamos con equipos de la Escuela Municipal de Deportes, las categorías que fueron 2004 a cargo del profesor Joaquín Sosa y 2006-2007 a cargo mío y el profesor Uriel Ponce que fue a darnos una mano. En el año hemos tenido varios encuentros más, nos vamos dividiendo para que la Escuela Municipal de Deportes asista a todos los encuentros de escuelitas posibles. Los otros profesores que están a cargo también de fútbol son Mariano Descalchi y en las armas el profesor Miguel Gómez, que bueno, de acuerdo al calendario que se nos va dando en el año con los encuentros, nos vamos dividiendo para que la escuela, como bien dije antes, la Escuela de Deportes pueda estar presente en todos ellos. Bueno, participaron equipos de la Ciudad de Viborotá, la Escuelita Willy Ferraro de Fútbol, los Patos de Coronel Vidal, tuvieron presente también la Escuela Municipal de Guido, la Escuela Municipal de La Bardet y también el Partido de la Costa. Sí, en este caso, este año me tocó acompañarlo a Juan y bueno, estamos trabajando junto con las categorías y la verdad que pasamos una linda jornada ya en Santa Clara y con buenos resultados también. Sí, es muy importante también, bueno, ya estar todo el día con los chicos y acompañarlos en el viaje y todo, se crea un lindo ambiente y un lindo clima que bueno, todo le suma a ellos. Sí, bueno, hoy tenemos la suerte de que están casi todos los chicos que viajaron, pero bueno, en la época de invierno la cantidad de alumnos disminuye por el hecho del frío y ahora que empiezan los días hermosos, bueno, empiezan a venir. En general, los avisos de los demás profesores ante los encuentros se hacen muy sobre la fecha, no tenemos ahora otros. Sí está el encuentro que se va a realizar en la Ciudad de las Armas, que es el día, si no me equivoco, es el día 19 de septiembre, me parece, que va a ser conjuntamente con los profesores de coque, Emiliano Maxwell y Maggie Fontana, que van a realizar un encuentro de escuelitas de ambos deportes en el Polideportivo de las Armas. Después, el 4 de octubre en General Guido, es verdad, gracias Joaquín, el 4 de octubre en General Guido se va a realizar otro encuentro de escuelitas de fútbol. Después se van dando y como se vayan dando, nos vamos organizando para ir. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.